Muy buenas, después del genial Nine Witches tenemos el segundo juego de la desarrolladora argentina Indisruption. Os pondré el enlace a su primer juego en la descripción. Hoy acompañamos al afligido Oliver Mills en su lucha por sobrevivir y escapar de la escalofriante historia de un circo de fenómenos de los años 20 que acabó reducido a cenizas y la grotesca misión de ponerlo en marcha de nuevo. Empiezo Blood Circus Destined into Madness. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Advertencia, algunas escenas e imágenes pueden herir la sensibilidad. Esta historia es ficticia y no representa a ninguna persona o suceso real. El 6 de junio de 1921 el famoso circo Blood se incendió y ardió por completo en menos de 10 minutos. La tragedia se cobró decenas de vidas y causó cientos de heridos. En 1922 el hermano del dueño Josef Petrescu fue declarado culpable de provocar el incendio y condenado a morir en la silla eléctrica. 1929 8 años después del incendio La tragedia se cobró decenas de vidas y causó el incendio y causó el incendio y causó el incendio y causó el incendio. Golpe en la puerta. Alguien está llamando a la puerta. Oliver Mills es nuestro personaje y está disfrazado de payaso o sea que supongo que estaba en el circo hace ocho años. Supongo. Pero ¿qué hora es? Me he quedado dormido. Será mejor que me dé prisa. Ya deben de estar todos aquí. Vale, supongo que lo de todos aquí se referirá a la gente que hemos visto antes en el tren. Lámpara. Es una lámpara de queroseno. No me la puedo llevar. ¿Puedo encender la luz? Ahí estamos. Un rosario. Me lo llevo. El rosario de mi madre. No debo separarme de él. Abrir el cajón. Una llave. Me llevo. Tengo aquí el inventario. Llave del dormitorio. Un regalo de mi madre. Me ayuda a lidiar con el estrés. El rosario. Un diario. Me lo llevo. Gracias a Dios. Aquí está. Ajá. El diario. Vale. Nos va a permitir ver notas, observaciones, objetos abandonados y lugares. Y dentro de las notas tenemos la carta de Vlad Petrescu. Maui. Abril de 1929. Vaya que si me he tomado por... Si me ha tomado por sorpresa. Una invitación para reunirme con mis viejos amigos. El circo Vlad resurgirá de la ceniza. Una nueva vida. Una nueva vida. 19 de abril. Hace casi un año que salí del asilo Penhurst. Pero no consigo reinsentarme en la vida normal. He estado pensando en la carta de Vlad Petrescu que recibí esta primavera. ¿Podría volver a encarnar a un payaso? ¿Volver al circo? No lo sé. Tomaré el tren de la mañana. Ah, pues entonces este... Nuestro personaje... No es... No tiene que ver con la familia Petrescu. Esta casa no es de él. Supongo que será uno de los invitados. Rumbo a la casa Petrescu. 20 de abril. El tren cruza un paisaje de pino solitario. Atrás quedan los días en el asilo. El miedo. La tumba de mi madre. Y todo lo demás. Escribirlo me hace bien. Mi angustia comienza a desaparecer. Me reencontraré con mis viejos amigos. Bendito sea Dios. No he escrito nada desde que estoy aquí. Debería darme vergüenza. Exacto. Este es uno de los invitados. Vale, cerrada con llave. Pero tenemos una llave aquí. La llave de la habitación. Has abierto la puerta. Y nos sigamos. Está cerrada con llave. Por este lado no parece que haya nada. No. Bueno, ya hemos visto por fuera que la casa es grande. Aquí nada, nada. El baño. Trabajo. No hay agua. Retrete. Tirar de la cisterna, ¿sí o no? Sí, ¿por qué no? Vale, está conectada. Voy a hacerlo otra vez. La cisterna no tiene agua. Está conectada la cisterna. Con el agua. Ay, no. Ah, le he dado hacia abajo y es no quiero rezar. Ahora me siento bien. Vale, ya esto tiene que ver con el rosario. Ahí está. Si le doy hacia abajo. Lo que va a hacer. Es rezar. Y eso. Ahí está. Lo tenemos en la parte izquierda. Abajo pone estrés. Si tiene mucho estrés. Reza y se le quita el estrés. Vale. El rosario es para eso. Bueno, lo que iba a decir es que está conectado. El agua del retrete con la fuente de fuera. Bañera. Es una bañera y está vacía. Pues yo creo que aquí nada. Por el amor de Dios. No sé si subir o bajar. Una lámpara de keroseno, igual que la que estaba en la habitación. La puerta está cerrada con llave. A ver, ¿quién es este? Doctor Jasper. Señor Mills. Se ha puesto su disfraz. Extraordinario. Le costó casi ocho años superar el miedo. Sí. Vamos a hacernos una foto para el cartel del nuevo circo. No esperaba verle aquí. Tomé el tren en cuanto recibí su carta. Decía que el señor Petrescu quería refundar el circo. Y que usted volvería a ser el payaso Oli el perezoso. Sí, yo volveré al circo. Una situación que podría resultar traumática sin ayuda profesional. Desde luego estaré asistiendo el señor Mills. Le estoy muy agradecido, doctor. No tiene que darme la gracia. Ha sido un paciente ejemplar. Ahora, si me disculpa, voy a deshacer las maletas. Le veré más tarde. Sí, por supuesto. Con su permiso. A ver, el doctor este es psiquiatra. Ha estado tratando a Mills. Al payaso. Y está aquí para controlarle. Porque, claro, seguramente, como nos ha dicho, durante los últimos ocho años no ha podido ponerse el disfraz de payaso. Algo muy, muy gordo. Aparte del incendio, algo más tuvo que ocurrir, ¿no? Vale, y ha añadido algo nuevo en las notas. Mi ángel guardián. El doctor Jasper ha venido a ayudarme. El mismísimo director del asilo Penhast. Ah, vale. Vale, ya hemos visto que estaba dentro de este asilo. Mills estaba dentro del asilo. Menuda sorpresa. Se llevó al verme con mi antiguo disfraz. Cuando estaba en el asilo, no soportaba la idea de volver a ser Oli el perezoso. Y ya está. Hasta aquí. Ah, mira. Tenemos lugares, jardín y casa. Lámpara. Esta sí me la puedo llevar. Bien, perfecto. Te ha añadido una observación. ¿Cómo hacer? Aquí. La puerta del primer piso está cerrada. Pero, sin embargo, las otras no han añadido esto. Eso significa que las otras puertas... Seguramente no se van a poder abrir nunca. Pero esta sí. Esta puerta es importante. Las otras seguramente no. Pero... ¿Dónde están todos? Un teléfono. No necesito llamar a nadie. ¿Un reloj? Vaya, aquí no cuentan las horas. Falta una manecilla. Hmm. ¿Puedo...? Ajá. ¿Habrá que colocar una hora exacta? Bueno, primero... Habrá que encontrar la manecilla que falta. Y luego habrá que colocar una hora exacta. Se ha añadido una observación. El reloj del vestíbulo... Le falta una manecilla. La puerta está cerrada por dentro. Hay algo ahí abajo. Parece un mono. Bueno, es un mono. Tiene una cáscara de plátano al lado. Montalbano. No lo vi esta mañana cuando llegué. Ese mono ladrón es como un hijo para Petrescu. Debe de ser muy viejo. Gracias a Dios que sobrevivió al incendio. Parece que aquí es donde el viejo le da de comer a Montalbano. La mesa tiene un bonito mantel de terciopelo. Lo trata como un rey. Vale, ¿por ahí se puede ir? Sí. Uf, qué grande es este sitio. A ver, poco a poco. Cámara de fotos. Es la vieja cámara de fotos de Petrescu. El viejo quiere hacer una foto para el nuevo cartel del circo. El fuego. Me trae malos recuerdos. Tengo quemaduras en los brazos. De cuando era pequeño y trabajaba haciendo cigarrillos. Y más tarde el fuego me arrebató todo en la vida. Aún tengo pesadillas con el incendio del circo Vlad. Pues sí, la verdad es que el fuego tiene que tenerle terror al fuego. Vale, no sé por dónde empezar. Y tirarme por aquí y por el otro lado. Un baño. Voz femenina. Ocupado. Allá alguien está dentro. Vale, este se llama Jake Dilmer. Oliver. Nos has dado un susto de muerte. Joaquín. Jake. Llevo años sin verte. Mi pa. Estás igualito. Oli el perezoso. Parece que no hubiera pasado el tiempo. Pero ha pasado. Y acabo de cumplir 40 años. Vale, ¿qué le podemos preguntar? Sobre la llegada. ¿Cuándo has llegado? Esta tarde. En el último tren. Con el resto de la trup. Un grupo de fracasados. Eso lo dice el venancio. Se llama el muñeco. ¿Y qué hay de ti, compinche? ¿Cuándo has llegado? Tomé el tren de la mañana. No quería arriesgarme. Sufro un trastorno del sueño. Un trastorno del sueño. Diantres. ¿Y eso qué? ¿Y eso por qué? Bueno. Mi vida no ha sido nada fácil después del incendio. Ya conoces Penhars. Psiquiatra. Pastillas. Crisis. He tenido varias recaídas a lo largo de los años. Y cuando por fin salí el año pasado. Empezó todo esto de la depresión económica. Tendrías que llamarte Oli el pobrecito. Qué cabrón es el muñeco, ¿eh? El venancio. Vale. Entonces no entiendo si llegó esta mañana. No entiendo por qué ha dicho que no he escrito nada en el diario desde que llegué. Si solo han pasado unas horas. Si hubieran pasado varios días o varias semanas, es lógico. Pero habiendo pasado unas horas, es lógico que no haya escrito nada en el diario. Vale. El resto de la trupe. ¿Dónde están todos? Estábamos aquí esperando a Petrescu. Cuando de repente se fue la luz. Hubo un relámpago y ¡boom! Estamos por ahí dando vueltas. Ansiosos por conseguir la foto que quiere el viejo. Será una foto de dinosaurios. El venancio este. Cállate la boca, venancio. Sí, justo. En fin. Es fantástico que Petrescu quiera reconstruir el circo. Oli. Resurgiremos de la ceniza. ¿No os parece patético? Quiero decir, emocionante. Es nuestra oportunidad de fracasar de nuevo, señores. El venancio. Otra vez. Ya basta, venancio. Vas a volver a la maleta. Vale. Voy a preguntarle por Alesia. ¿Quién es Alesia? Jake, dime. ¿Alesia también está aquí, verdad? Sí. Está aquí. Vino con todos nosotros. Ha cambiado. Está algo distinta. No quiero perderme tu cara cuando la veas. ¿A qué te refieres? Ya lo verás, Oli el prezoso. Vale, preguntémosle por Vlad Petrescu. ¿Has visto a Petrescu? Ni pa. Aún no ha aparecido. Esta mañana estuvimos hablando de los viejos tiempos. Acaba de cumplir 72 años. Pero tiene la misma energía de siempre. Dijo que iba a preparar una de sus clásicos y jugosos guisos para cenar. Está demasiado deseando vernos. Caramba. Pero qué bien. Todo será como antes. Oye, Oliver. Tenemos que seguir ensayando. Quiero sorprender al viejo cocotudo de Petrescu con un nuevo número. Claro, Jake. Te veré más tarde. Vale. Ha añadido una nota. Han venido todos. Acabo de encontrar a Jake y su exasperante muñeco. Me ha dicho que todos los demás están aquí. También Alesia. Mi amada Alesia. A veces el destino, por la voluntad de Cristo, nos da otra oportunidad. Será bueno volver al circo. Volver a ser una familia. Vale. Veo que los objetos brillan cuando es importante. Eso no significa que no haya otros objetos que se puedan examinar. Pero los que son importantes brillan. Por ejemplo, la maleta no brilla y la puedo examinar. Es la maleta de Jake. Aléjate de mi ático, payaso. Oye, Venancio. Estás igual que hace unos años. ¿Has visto envejecer a un muñeco, amigo mío? Conozco un buen embalsamador para cuando mueras. Quedarás como yo. Seremos amigos para siempre. Vale. La lámpara que la apaga. No. Claro, no hay luz. No hay electricidad. La ventana. Pero aquí veo el jardín y la verja de la entrada. Ha parado de llover. Al menos de momento. Vale. Aquí hay un jarrón allí. Jarra de cristal. Es una jarra de cristal. Y nada. Pero si brilla es por algo. Gramófono. Coger el disco. Voy a girar la manivela. Venga. Música de jazz. ¿Por qué no subes un poco el volumen? Lo siento. No suena muy alto sin la corneta. Es verdad. Le falta la corneta. Ah, ya estoy viendo lo que hay que hacer. Ya estoy viendo lo que hay que hacer. Hay que romper el jarrón con sonido. Hay que usar algún disco especial. Usar la corneta. Encontrar la corneta. Colocarla. Usar un disco especial. Y romper el jarrón con el ruido. Y dentro del jarrón habrá algo. Bueno. Pues consigue una. Parar la música. Sí. Voy a parar la música. Oye. Más vale que consigas una corneta para esa cosa. Me llevo el disco. Disco de jazz. Yo creo que hay que cambiar el disco. Hay que poner otro. Y... Vamos a seguir. A la de juegos. Podio. Uno de esos típicos podios del circo Vlad. Parece mentira que hayan pasado ocho años. Es uno de esos viejos... De... En uno de estos... Ahora, vale. Ahora lo entiendo. En uno de estos el viejo P3 conunciaba las funciones. Y Dom jugaba con sus hienas domesticadas. Bueno, ahí tiene hasta Vlad Circus arriba. En el cartel. Que no sé si está entero. O está rasgado. O medio quemado. No, no se ve muy bien. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Cuadro. Un retrato de Petrescu con su amado circo detrás. Debió hacerlo pintar en 1914 o 1915. Oso embalsamado. Bruto. Pobre animal. Murió asfixiado en su jaula durante el incendio. Ah, este oso estaba del circo. Petrescu me contó que lo embalsamó para mantener vivo el recuerdo. Otro cuadro. Un retrato de Vlad Petrescu y su hermano pequeño Joseph. Que es el que... Era muy joven. Joseph es el que acusaron de provocar el incendio. Y que lo mataron. Lo condenaron a morir. Chimenea. Ahí detrás hay algo de leña. Que debe haber quedado del invierno. La verja tiene un candado. Vale. Nada más por aquí. No hay nadie. A ver, ¿puedo grabar? No. O se graba solo. Se graba solo. No hay grabación manual. Vale. A ver. Sigue alguien en el baño. Sí. Ocupado. Vale. Pues vamos por el otro lado. Bueno. ¿La puerta principal se abre? No. La puerta no se abre. Pues sigamos por aquí. Por donde se fue el mono. No se puede usar el disco con el gramófono. No se puede usar el disco con el gramófono. Me da dolor de cabeza desde que tomo las pastillas para dormir. Gramófono. Es un gramófono moderno. Y no se puede usar el disco con el gramófono. Sí se puede. Tirar la manivela. Aquí hay un disco. Disco de ópera. El disco de ópera es lo que va a romper. Ya verás. Ahí está. Voy a dejar el disco de jazz puesto. Un cuadro. Son Jacob y Madison, los padres de los Petrescu. Jacob era un abogado de éxito. Gracias a eso, pudo construir esta enorme mansión. La señora Madison era una artista frustrada. Vlad decía que rara vez estaba sobria. Pero hablaba de ella con orgullo. Vale. Nada, nada, puta. Hay una jarra tirada. Y una silla tirada. Va de vino. Mi pobre madre siempre decía que derramar vino y derramar sangre es el mismo pecado. La silla nada. Nada. Vale. ¿Qué decía que era esto? Área de servicio. Vale. Y esto dormitorio. Y esto dormitorio. El fuego consume y también crea, mi buen señor. ¿A qué te refieres? También Oliver ha conseguido superar sus miedos. Ha vuelto a ser Oli el perezoso. Sí, el payaso de nuevo. Estoy curado, Ranjit. El doctor Jasper ha sido muy amable conmigo. Ranjit se siente agradecido. Ah, mira. Le va a preguntar por el brazo. Eso significa que o esto ocurrió en el incendio o ocurrió después. Vale, el brazo mutilado. ¿Qué te ha pasado en el brazo? Ranjit ha comenzado a cumplir el plan de las estrellas, mi buen señor. Jesús, ¿tú mismo te lo has cortado? Oh no, Ranjit. No deberías haberlo hecho. Te condenarás al infierno. Todo el mundo oculta un infierno en lo más profundo de su mente. Ranjit ha elegido el suyo. Vale, después del incendio. A ver, ¿qué hiciste después del incendio? Mira, justamente. ¿Qué hiciste después del incendio? Le ha preguntado lo mismo. Ranjit ha vuelto a viajar. Ha visto a otras personas y otros lugares. Piensa que tal vez el final del circo fuese un merecido castigo por su comportamiento abusivo en vidas anteriores. Uf. Como siempre, dice mi psiquiatra, no hay que culparse. Los hombres cargan con una culpa terrible de una vida a otra, mi buen señor. Vale, ha venido la casa Petrescu. Yo me alegro de que haya venido, viejo. El cielo mostraba mensajes extraños sobre un reencuentro, mi buen señor. Uno tenía que estar aquí y ahora para cumplir con el destino. Oye. Vale. En reencuentro con Ranjit. Es como si Ranjit no hubiera envejecido en un solo día. Un solo día. Que se haya mutilado así me produce una gran angustia. Angustia. Ese no puede ser el destino de este anciano. Por mucho que haya pecado. Ojalá pudiera detenerlo. Cuando estaba internado, solía soñar con él. El fuego iba consumiéndolo todo. La gente moría alrededor. Y el Fakir ardía en medio de alaridos horribles. Solo pesadillas. Vale. Una lámpara de keroseno. Mismo de siempre. Y nada más. Baño. No hay agua. Alguien ha arrancado el váter. Y este agua... Esta bañera está llena de agua sucia. Apesta. Ya está. No tengo nada. ¿El mono? No, un gato. Vale. El doctor. Ahí que viene el doctor. Señor Mills. ¿Se encuentra bien? Ahí atrás, doctor. Unas ratas enormes están devorando las tripas de un gato. Hmm. Qué extraño. ¿Estás seguro? Se lo juro por mi santa madre. Ahora no está el gato. Ya verás. ¿Qué pasa? No está el gato. No está el gato. Pero sí que hay manchas de sangre. O sea, ¿alguien está intentando qué? ¿Volver loco al... A nuestro protagonista? ¿Cómo? ¿Cómo? El encuentro con sus compañeros del circo puede ser difícil. Ya hablamos de esto en Penhurst. Pero cálmese, señor Mills. Son imaginaciones. Eso es todo. Intente controlar los nervios. Recuerde que el estrés no le hace bien. Rece si cree que lo necesita. Ha traído el rosario de su madre, ¿no? Sí, doctor. No voy a ningún sitio sin él. Estaré por aquí. Con su permiso. Vale, creo que esto ha sido una especie de... Pero, santo cielo. Ratas en la cocina. Creo que no me encuentro bien. Pensé que ponerme mi disfraz no traería consecuencias. Pero las ratas se estaban comiendo a ese gato. El doctor Jasper piensa que fue en mi imaginación. No lo creo. Será mejor que no lo mencione delante de los demás. Por fortuna, he traído el rosario sagrado de mi madre. Rezaré mis oraciones. Te ruego, Cristo Señor, que no me abandones. Esto ha sido una especie de tutorial de cómo funciona el estrés. Para enseñarte... Mira, ya tiene un poquito de estrés. Para enseñarte que cuando tengas estrés, lo que hay que hacer es utilizar el rosario. Y está bajando el estrés. Ya está. Este rosario me reconforta en los momentos de angustia. Es como si mi difunta madre Isabela me cogiera de la mano. Dios la tenga en su gloria. Se ha ido el estrés. Vale. Pero sin embargo hay sangre aquí, aquí y aquí. Fregadero. Está lleno de agua sucia. Hay un montón de platos sin lavar. Una nota. La nota dice... El martes 23 vendrá el fontanero a revisar las tuberías. Pues va a tener trabajo. Viendo esto y viendo el baño que acabamos de ver, va a tener trabajo. Caja de combustión. Es el quemador para la leña. Vale. Sabemos... Hemos visto que en la chimenea había leña. Quizá haya que traerla aquí. ¿Qué pasa si me la puedo llevar? Una jarra. ¿Me la puedo llevar? Sí, me la puedo llevar. Caja metálica. Abrir. Venga. ¿Qué hay dentro? Aquí está la caja de fusibles. Uno de los fusibles está fundido. Maldita tormenta. Mi trabajo como electricista. En el circo Blatt yo era el encargado del sistema de luces. Qué casualidad. Fue una buena época. Recuerdo lo orgulloso que me ponía la gran marquesina que Petrescu me pidió construir para colocar en lo alto de la carpa principal. Tenía más de 160 lamparitas. Menudos problemas me daban, sobre todo cuando llovía y tenía que cambiar las que se fundían. De noche, las palabras circo Blatt se veían desde muy lejos. Pues nada, necesito un fusible. Puerta cerrada. La puerta del patio trasero. Petrescu quería enseñarme sus plantas, pero no recordaba dónde había dejado la llave. Pues ya está, sabemos. Esto lo está anotando en algún sitio. Qué raro. ¿Por qué anota que la puerta del primer piso está cerrada y, por ejemplo, esta no lo anota? No sé. También está cerrada con llave. Así que yo creo que lo único que puedo hacer es ir a la sala donde está el ventrílocuo, poner el disco de ópera. Pero claro, si pudiera quitar de aquí la trompeta... No puedo quitar la trompeta de aquí, pues a lo mejor hay que usar otra cosa. A lo mejor hay que usar otra cosa. Yo creía que venías aquí, quitabas la trompeta de este gramófono y lo ponías en el otro. Pero no. Entonces no me va a servir de nada poner el... Poner el disco allí. ¿Ahí ahora? ¿Dominique? Este es el forzudo del circo. Dominique Mailard se llama. Oliver Monami. ¿Cuánto tiempo sin verte? El forzudo que está, vamos, está en las últimas ya, ¿eh? También yo me he puesto mi viejo disfraz. Perdón. ¿Qué haces en una silla de ruedas? Owe, esta silla y yo tenemos una larga historia, Oli. Después de que ejecutasen al hermano de Messier Petrescu, tuve polio. Anda. No estaba bien desde el accidente en el asilo, ¿recuerdas? He superado la enfermedad, pero mi cuerpo ya no aguantaba más. Ahora mis músculos son débiles. Ya no queda nada del viejo ogro de hierro, solo este disfraz. De todos modos, Messier Petrescu insistió en que viniera. Fue un gran gesto por su parte. Lo siento mucho. Bueno, la vida sigue. Harás otras cosas. Mírame a mí. Si yo puedo intentarlo, tú también. Dominique se ha quedado inválido. Mi amigo forzudo, el famoso ogro de hierro, está ahora en silla de ruedas. Pensar que podía levantar a su elefante Morita, pues sí que era fuerte. Era una exhibición de fuerza que hacía rechinar los dientes y te dejaba sin respiración. El público lo adoraba. No veo cómo podía Dom volver al Circo Blatt. Haré todo lo que pueda para ayudarle. Anda, ya está. Es tan fatal, ¿eh? Harry Brock, ¿puede alguien ayudarme a llevar a Alesia? Mira, esta es Alesia. Harry, ha pasado tanto tiempo. Oliver, estás aquí. Yo supongo que este sería el tipo este de atracciones raras del circo. Como la mujer barbuda y este supongo que será algo así. Sí, llegué en el tren de la... Alesia necesita ayuda. Ven, Oliver. Vale, nos han dicho cielos. Mundi, ¿qué ha pasado? Me encantaría ayudar, pero apenas puedo conmigo mismo. Alesia. He pensado tanto en ella todos estos años. Nos han dicho que Alesia ha cambiado mucho. Ah, mira, mantén pulsado B para correr. Mucho mejor así. Vamos a ver qué le pasa a Alesia. Que nos han dicho que eso, que ha cambiado muchísimo. Por aquí, Oliver, rápido. ¡Alesia! Oliver. Ahí la mujer barbuda, Alesia, ¿eh? Alesia Fiore, se llama. ¿Qué está dando a luz? ¡Oh cielos, te está desangrando! ¡Ayúdanos, Oliver, el bebé! Yo no recordaba que... ¿Bebé? No debería haber viajado en su estado. Pero no hubo forma de convencerla. Harry, ya hemos hablado de esto en casa. Necesitas reposo y algo de medicación. Es urgente. Amigo mío, ¿puedes llevarla hasta la casa? Sí, claro, Harry. Mi querida Ale. Alesia está esperando un bebé. ¿Será Harry el padre? A ver, queda claro, ¿no? Queda claro que sí. Veo que mi amigo se preocupa mucho por ella. Me hubiera gustado estar en su lugar. Ser yo quien cuidara de Alesia. Pero no debo. Dios sabe por qué hace las cosas. Eso decía mi madre. Harry es un hombre de buen corazón. La hemorragia se ha detenido. Alesia está durmiendo ahora. Vale, y esa es una mujer con dos cabezas. Me recuerda al mono de tres cabezas de Monkey Island. Se avecina otra tormenta. Mesami. ¿Dónde está Mesie Petrescu? Llevamos horas aquí, maldita sea. Hola, Betsy. Hola, Ginger. Siempre vais juntas al baño. Qué gracioso el venancio, ¿eh? Se lo estoy diciendo a la... A la mujer de dos cabezas. No es momento de broma, Joaquín. Oye, Oliver. ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuándo ha llegado, muchacho? Betsy, hola. A media mañana. Mesami. Magnusel Alesia ha perdido mucha sangre. Sería conveniente que hiciéramos algo. Ranjit, ¿puedes preparar alguna de tus medicinas para Alesia? Ranjit puede hacer una infusión para el dolor de la mujer barbuda. Con suerte, ayudará a Alesia y al bebé. Eso es lo único que me importa. Iré a ver cómo está. Con permiso. Alesia no debería haber venido embarazada, idiota. Silencio, Ginger. Pero es verdad, hermanos. Esa chica necesita un médico. Y para colmo, hay huelga de trenes hasta el lunes. Padre Vlad sabría qué hacer. ¿Alguien lo ha visto? Estuvimos charlando esta mañana. Luego me fui a dormir la siesta y no lo he vuelto a ver. Me da a mí que Vlad va a parecer muerto. Y le van a echar la culpa a Mills. Porque es el primero que llegó. Y es el único que lo ha visto. Además, le van a tratar de loco. Ya verá. Dijo que cenaríamos uno de esos guisos como en los viejos tiempos. Ni pa. Y seguimos a oscura. Mejor... No veros la cara, imbéciles. Vale. Las siamesas Carver. Betsy y Ginger también han venido. No me gustan esas niñas odiosas. Siempre están discutiendo. Sus cabezas solo se ponen de acuerdo delante de Petrescu. El viejo las ha malcriado. No sé qué estaba pensando cuando las trajo al circo. Creo que Joseph temía que su hermano terminara dejándoles el circo. Oliver, a ti se te daban bien las cosas eléctricas. ¿Podrías arreglar la luz? Claro. Lo intentaré. Vale. Se han añadido... Una observa. Espera. A ver. Pobre señor Mills. Me temo que han vuelto sus episodios de desorientación. El reencuentro con sus viejos amigos le está desestabilizando. Vale. Despertar. Pero... ¿Cómo he vuelto aquí? Hemos vuelto a empezar otra vez. No hay luz, claro. No hay electricidad del fusible. ¿Ahora me puedo llevar esto? No. No hay luz. Pero quiero mirar una cosa. Vale. Se han añadido dos observaciones. Alesia necesita el T medicinal de Ranjit y tengo que restablecer el suministro eléctrico. Vale. Ya veo que las observaciones no son exactamente observaciones, sino son misiones a cumplir. Cajón. Está vacío. ¿Esto estará abierto? Sí. Está vacío. Está vacío. Mañana vacía. No pudo correr, es verdad. Sigue cerrada. Sigue cerrada. No puedo estar así de agotado. Los tratamientos del asilo me han destrozado el cuerpo. Parece que se cansa. Telefono. Diga. Maldito fenómeno. Voz extraña, dice. ¿Quién es? ¿Es una broma de mal gusto? ¿Quién es este? Este no lo habíamos conocido todavía. Qué extraño. ¿Quién pudo haber llamado y por qué dijo eso? Mira, ahí abajo. ¿Ahí abajo dónde? Sigue habiendo manchas de sangre en el suelo. Estas no estaban antes. Van por aquí. Se dirigen a la caja. Uy, el asesino no va a ser el muñeco. Ya verás. Jake dejó su maleta aquí. Un revólver. Me lo voy a llevar. Por el amor de Dios. Veo que Jake no ha perdido las costumbres. Me siento más seguro si este revólver se viene conmigo hasta que salgamos de aquí. Ya sufrimos nuestras desgracias en el pasado. Está vacía. Voy a salir. Voy a seguir el rastro de sangre. Pues se acaba. Ah, no. Sigue por aquí. Sigue por aquí. Ah, tengo el farol en la mano. Sigue por aquí. Sigue por aquí. Sigue por aquí. Sigue por aquí. Carromato. Es el viejo carromato de Petrescu. Muy pocos sobrevivieron al incendio. ¿Y este quién es? Ah, el señor Petrescu. Pues no está muerto entonces. Señor Petrescu. ¿Qué hace bajo la lluvia y a oscuras? ¿Se encuentra bien? Nos tenía preocupados. ¿Has visto a Joseph? ¿Joseph? ¿Qué Joseph? Joseph Petrescu, mi hermano. ¿Quién otro iba a ser? Pero... Joseph está muerto. Aguarde. La tormenta es demasiado fuerte. Tenemos que volver a casa. ¿Quién es este? ¿Qué demonios es eso? Ay, le falta la cabeza. Otro susto. No gana para sustos, ¿eh? ¡Hala! Tanta madre de Dios. ¿Qué ha pasado aquí? No puede ser. Ahora ya no está. Se ha ido. El cuerpo decapitado estaba aquí. Era una alucinación. Le están volviendo loco, ¿eh? Otra maldita alucinación. No. No pienso volver al asilo Penhars. No. ¿Pero por qué razón? Doctor Jasper, tengo que verle cuanto antes. Algo me pasa. Estoy sufriendo alucinaciones. Escucho voces extrañas y he visto un enorme cuerpo sin cabeza. Fueron solo unos segundos, pero Dios mío, estaba en carne viva. El olor a carne quemada era nauseabundo. ¿Por qué imaginé esa atrocidad? Cuando tenía alucinaciones en el asilo Penhars, eran distintas. Tengo que hablar con el doctor Jasper y contárselo todo. ¿Será el doctor el que intenta volver loco a flores? Un ramo de flores de colores. ¿A Mills? Tabla suelta. Una de las tablas del puente está suelta. ¿Quitar la tabla? No, porque si no, no puedo volver. Más flores. Yo creo que lo que tendría que hacer ahora es rezar. Si puedo usar lo del rezo siempre que no se gasta, pues nada. ¿Qué hay aquí? Piedras. Estas rocas parecen un buen punto de apoyo para colocar algo y cruzar. La tabla. La tabla del puente. Es demasiado resbaladizo para saltar. No quiero romperme los huesos. Vale. ¿Qué es esto? Bolsa vacía. Una bolsa de tela. Me serviría para llevar más cosas. Más uno. Puede llevar un objeto adicional. Pero es que yo llevo... Ah, pues sí. Eso significa que tengo hueco... A ver, recargar el arma. No tienes munición. Genial. Tengo arma, pero no es munición. Tengo huecos limitados. Uh, espérate. Yo he visto algo raro cuando... Cuando el rayo ha iluminado todo. Es esto. Llavero. Recoger, sí. Un llavero. Combinar. Cortar. Mover. Estoy recogiendo muchos objetos, pero no sabía... Más flores. No sabía que tenía huecos limitados. No voy a volver a la estación del tren ahora. Bien. Pues este es el límite. Vale. No voy a poder coger el... ¿Verdad? No puedo. Quitar tabla, sí. No puedo llevar más objetos. Entonces, yo creo... Que voy a soltar, por ejemplo... La jarra. La voy a dejar ahí. Me voy a llevar la tabla. Ah, puedo cruzar el puente sin necesidad de esa tabla. Pues vale. Perfecto. Pues entonces, si pongo la tabla aquí... No, combinar no. Usar. La tabla está firme. Me servirá para cruzar. No sé si llevarme el objeto. Porque a lo mejor aquí hay algún objeto que me tengo que llevar también. No, hasta aquí. Yo creo que esto es para las flores. Creo que más adelante voy a necesitar recoger todas las flores. Todos los ramos. Y a lo mejor la jarra sirve para eso. A ver. Se cansa. Si yo utilizo la jarra... No me parece una buena idea, dice. Pues nada, no puedo. Vale, tengo unas llaves. No puedo examinar... Pone llavero. No puedo examinar las llaves. No puedo examinar ningún objeto. Si hubiera un medidor de cansancio... Ahí está. El vómito. Es un recorte de periódico. Debe habersele caído a Petrescu. Joseph ha arrestado. La mañana después del incendio... El departamento de policía encontró a Joseph cerca del circo. Borracho y con un revólver. Lo llevaron a la prisión de Scranville. Y al año siguiente fue declarado culpable del incendio. Lo condenaron a la silla eléctrica. La llave es para abrir esto. No parece la cerradura correcta. Vale, pues tendré que ir probando las llaves en todas las cerraduras que vea. Parece que haya nada. ¿Esto qué es? Bolsa vacía. Mira, mira, mira. Otro objeto adicional. Me viene bien la bolsa. Señor Mills, ¿cómo se encuentra? Doctor, gracias a Dios que está aquí. Estoy sufriendo alucinaciones de nuevo. ¿Por qué dice eso? ¿Ha visto algo más? Un hombre muerto. Ayúdeme, por favor. Mi señor. Ranjit, viejo amigo. ¿Prepararás la infusión para Alessia? Ranjit buscará caléndulas... Ah, ya estamos. Las flores. Caléndulas para el té de la mujer barbuda. Así lo dice el destino. He visto flores de todo tipo en el bosque. Puede que encuentres caléndulas. Ah, no tengo que ir a buscarla yo. Bien. Medicinas ancestrales. El Fakir es un anciano misterioso. Pero es un hombre de Dios. Sus medicinas han sido una bendición para el circo Vlad. Disculpe la interrupción, doctor. No se preocupe. Describa su visión, por favor. Un cadáver enorme, cubierto de moscas. Olía a quemado y no tenía cabeza, doctor. Muy inquietante. La vuelta al circo abre viejas heridas. No cabe duda. Vamos a necesitar algunas medicinas. ¿Quiere inyectarme sangre con malaria como en el asilo? ¿Sangre con malaria le inyectaron? Esto no es un médico. Es un matasano, eh. Cálmese, señor Mills. No necesitamos provocarle fiebre. Usted y yo ya hemos pasado por eso. Mi tónico antipsicótico le ayudará con las alucinaciones. Tengo algunos frascos en mi maletín. Intente no ponerse nervioso. El estrés no le hace ningún bien. Vale, malos recuerdos. Todo esto me trae malos recuerdos, doctor. No se ponga nervioso, señor Mills. Tenga en cuenta que solo son alucinaciones. Son inofensivas. Si no puede controlar los síntomas, beba un poco de tónico. No olvide lo bien que le funcionó en el asilo. Su ayuda. Gracias, doctor. Si no fuera por usted, ni siquiera habría podido pagar el alquiler al salir de Penhurst. No hay forma de agradecerle todo lo que ha hecho por mí. No tiene que darme las gracias por nada, señor Mills. Es mi trabajo. No me gusta nada el médico este. Le estaré vigilando. Con su permiso. Tío santo. Otra vez el tónico. Vale, ¿y ahora qué? Las llaves. Lo único que se me ocurre es las llaves. La única... Aquí. El único sitio. La puerta del primer piso está cerrada. El único sitio que está aquí en las observaciones y que es algo cerrado es la puerta. No sé si ir primero hacia el otro lado, a lo mejor. Ay, ¿y ese maletín? Lo ha dejado el médico. Ah, es el tónico. Yo no me fío del médico. Tengo un hueco libre, pero es que no me fío. Mira, me lo voy a llevar. Vuelta al tónico. El doctor Jasper logró perfeccionar su tónico antipsicótico después, mientras estaba internado. El resto de los tratamientos no funcionaban. Ni el hielo, ni la fiebre inducida por malaria. Le estaré agradecido de por vida. Es solo que me aterra volver a beber el tónico. No me da confianza. Aunque las alucinaciones se vayan, los nervios me traicionan. Ya has tomado suficiente tónico. Es mejor no pasarse. Ah, ¿se lo ha tomado? No, no se lo ha tomado. Está aquí. Creo que ese maletín va a estar ahí siempre que yo necesite tónico. Vale, ahora el baño este está libre. No hay agua. ¿Qué sentido tiene que hacer eso? He usado, he intentado usar la jarra. Yo creo que la jarra hay que llenarla de agua. Va vaciando. Creo que... A ver, ¿puedo tirar de nuevo? La cisterna no tiene agua. Creo que habrá que ir tirando de la cisterna, de toda la cisterna o de todos los sitios donde hay agua, para vaciar la fuente. Vale, aquí está. Dominic. Oliver, te he visto atravesar la verja. Con esta tormenta. Has ido a buscar a Messier Petrescu. Lo vi. En el bosque. Creo que no se encontraba bien. ¿A qué te refieres, Oli? Bueno, no lo sé. Estaba a oscura buscando a su hermano Joseph. Caramba. Pero si Joseph está frito como un pollo. Joseph. Ese borracho degenerado debe estar en el infierno. Aún sentado en la silla eléctrica. Me ha enfadado. Vale, yo creo... Mira, para librarme de un hueco... Leamos fono moderno. Parece que le falta la corneta. Para librarme de un hueco, como yo creo que el disco de ópera va aquí... Ya lo voy a usar y ya tengo un hueco libre. Tiro la manivela. No hace nada. ¿Por qué no subes un poco el volumen? Lo mismo de antes. Consigue una corneta. A ver, ¿qué te pasa? Tom, me he dado cuenta de que sigue fumando. Wimmon a mí. Estos cigarrillos me acompañan todos los días desde el accidente en el asilo Benhars. Es un mal hábito. Este tío también estuvo en el asilo. ¿Estuvieron todos en el asilo? Deberías dejar de fumar. Yo liaba cigarrillos cuando era niño. Sé el daño que hacen. Lo sé muy bien, Oli. No puedo evitarlo. Debo de tener los pulmones tan negros como el carbón. Vale, sobre la fe. Nunca te he preguntado esto, pero ¿eres un hombre de fe? No sé rezar, Oli. Mis compañeros solían hacerlo en las minas de carbón cuando yo era pequeño. Pero yo nunca aprendí. Quizás algún día puedas enseñarme. Por supuesto. Será lo primero que hagamos cuando volvamos al circo. Te lo prometo. Cuento con ello. Merci, Monami. Vale. Uy, qué raro. Normalmente cuando le preguntas algo desaparece. Sin embargo, aquí no. Te lo marca como preguntado. Vale, es lo mismo. Vale, quizás esto haya que preguntárselo después. Y cambia la respuesta. El accidente de Penhars. ¿Sabes, Dom? Me siento un poco culpable por lo que pasó en el asilo cuando intentamos sacar a Alesia. Estaban todos en el asilo. No fue culpa tuya. Ambos nos dejamos convencer por el pequeño gran Harry. Ya no importa, Oli. El tiempo cura todas las heridas. No guardo ningún rencor. La polio. Me ha sorprendido verte tan delgado. Esa enfermedad que tienes. Ah, Moncher. Me infecté en el hospital. Pude caminar durante un tiempo. Mis músculos estaban fuertes e incluso trabajé. Podía levantar un elefante, como en los viejos tiempos. Pero al cabo de unos años ya no podía hacerlo. Estaré en esta silla de ruedas para siempre. Anímate, todo va a salir bien, Dom. Las montañas de humo. Dominique es hijo de inmigrantes franceses. Pero creció en las minas de carbón del condado de Santa Elena. Y después trabajó en un espectáculo callejero. Hasta que Vlad Petrescu lo descubrió y lo llevó al circo. Allí aprendió a cuidar de los animales y a poner los reflectores. Dom no sabe leer ni escribir. Pero es un tipo con un corazón inmenso. Y ya está. A ver, ¿la llave no será de la chimenea? No. Oh, entonces, ¿cómo se subía al piso de arriba? Ah, vale, sí. Sí, sí. Me cansa. Debería haber un medidor, ¿no? De... De cansancio. Pero yo creo que es la última. Es solo por probar. Y es... Va a ser esta, la habitación que puede abrir. Ahí está. Has abierto la puerta. Esta llave es de aquí. Me pregunto... ¿Qué abrirá la otra? Ah, ah, hay otra llave más. ¿Otra vez el cadáver sin cabeza? No, otra vez no. Este cadáver no está ahí, lo sé. El doctor Jasper tiene razón. Tengo que enfrentarme a mis miedos. Tengo que dejar que suba el estrés. Mueble. Mover el mueble, sí. Table pelado. Recoger cable. Vale. Hilo de cobre. Ya está escuchando voces. Se escuchan voces de fondo. Por el estrés. Se está subiendo el estrés y escucha voces de fondo. Entonces, yo aquí puedo rezar. Y mira, se le pone la cara triste, ¿no? O es cosa mía. Ahora está alegre. Dependiendo del estrés que tenga, cambia la cara. Vale, aquí he conseguido un hilo de cobre. ¿Puedo usar el hilo de cobre para crear? A ver. ¿Puedo bajar? Para crear un fusible. Porque los fusibles antiguos funcionaban así. Y esta casa es antigua. Vale, yo voy a ir... Ah, está cerrada por dentro. ¿Hay algo ahí abajo? No sé a lo que se refiere con que hay algo ahí abajo. Uh, la rata. ¿Y esa quién es? Ah, Ginger. Fuera de aquí, malditas ratas asquerosas. Madre de Dios. La casa de Padre Vlad está infestada de ratas. ¿Dónde habéis estado? Y vosotras, ¿dónde habéis estado todos estos años? ¿Y a ti qué te importa? ¿Te hemos preguntado nosotras? Ginger, no sea grosera, chica. Hemos estado trabajando en el museo de 10 centavos de Marjorie Smith. Ya sabes, la gente normal paga por sentir asco. Ay, Ginger, por favor. ¿Es el nuevo circo, Vlad? En el nuevo circo, Vlad, no te daremos asco ni miedo a nadie. Vlad ha prometido que será como antes. No me hagas reír, Oli el perezoso. Dedícate a lo tuyo y sigue espiando a tu querida Alesia. Jesús, Ginger, cierra la boca. Las ratas. Esas ratas me han puesto los pelos de punta. No sea gallina, Oliver. Mi padre solía encerrarme en un sótano lleno de ratas cuando me castigaba. Anímate, muchacho. Piensa en el futuro. Vamos a volver al circo. Es verdad. He visto a Petrescu en el bosque. Estaba buscando a su hermano. ¿Podéis creerlo? Hablas como si padre Vlad se hubiera vuelto loco, muchacho. No seas ridículo, Oliver. Estaría bromeando. Esperemos que vuelva a tiempo para la cena. Eh, chico, cuidado con las ratas. Parecen hambrientas. Y pórtate bien o te encerraremos en el sótano. Ja, ja, qué cabrona. Vale, criaturas del dolor. Las siamesas siempre me intrigan. Siempre me intrigaron. Pero jamás me hubiera atrevido a preguntarle sobre su condición. Así que busqué en la biblioteca del asilo. Encontré pocos casos como el de ellas. Gemelas. Isquiopagas. Isquiopagas. No sé lo que significa. Supongo que será eso, que... Comparten un cuerpo. Unidas por el torso. Pero con una sola pelvis. Dos personas en una. Condenadas a convivir en un único cuerpo. Sé que si una cabeza muriera, la otra no podría sobrevivir más que unas pocas horas. Es triste. Y muy injusto que una criatura de Dios tenga que soportar tanto. Es raro que no le pueda quitar. Coger disco no. No puedo llevar más objetos. No puedo quitarle... La corneta. Esto ya lo he visto. Palanca. Dejar. Mover arriba. Mover abajo. Dejar. Por ahora, dejar. La llave será de aquí. Sí. Sí, es de aquí. Caja de fusibles. Fusible fundido. Me lo llevo. Ajá. Se ha cortado el filamento de cobre. Va a hacer eso. Va a utilizar el filamento de cobre. El cable de cobre que recogí antes. Y va a crear un fusible nuevo. Entonces esto sería combinar con esto. Fusible reparado. Falta uno de los fusibles. Utilizo el fusible con la caja. Y... Ya tenemos luz. Por fin volvemos a tener luz. Vale. Carne. Un trozo de carne de cerdo. Es demasiado grande para llevármelo. ¿Queso? ¿Coger un trozo de queso? Sí. Tendrá algo que ver con las ratas, seguro. Hay que se lo come. Ha dicho coger queso. No comértelo. Estaba podrido, ¿verdad? Ajá. Este queso está rancio. Tátanos. Me lo llevo. Esto sí se los ha llevado. ¿Por qué el queso? Ah, pone comer un trozo de queso. No coger un trozo de queso, vale. Plátanos. Esto es para el mono. Va dejando vómitos por todas partes, ¿eh? Y... Nada más. Creo que aquí está todo. Vale. Ahora sí. Palanca... Arriba. A ver qué hace. Vale. Esto es la buhardilla, ¿no? Qué extraño. ¿Por qué no se mueve el ascensor? Y hacia abajo... Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Vale, la buhardilla está... ¿Por qué la sangre llega hasta aquí? Ah, claro. Es la sangre de la mujer. Oliver, ¿qué haces aquí? Alesia está durmiendo. Lo siento, Harry. Yo... Hace años que no nos vemos. Alesia sigue muy dolorida. Lo siento mucho. El té medicinal de Rajit la calmará. Dile que se dé prisa. No soporto verla sufrir. Luego hablamos. Será mejor que salgas. Yo cuidaré de Alesia. Déjanos solos. Claro, Harry. Como digas. El silencio de Harry. ¿Cómo puede un hombre ser feliz a pesar de todo? Aprecio a Harry. Lo respeto como hermano. Que nunca tuve. Saca fuerzas para seguir viviendo. Da igual lo duras que sea la circunstancia. Creo que yo no podría hacerlo. La cabeza me da vuelta solo con ponerme mi viejo disfraz de payaso. Apenas me habla. Eso duele. Pero le perdono. Alesia es su mujer. Y para mí, ella será solo un dulce recuerdo que morirá conmigo. Eso es una cosa. Ah, mira. Va tachando las cosas que va haciendo. El ascensor de carga de área de servicio no funciona. Hay que arreglarlo. Vale. Voy a subir otra vez donde estaba el cadáver. A ver si todavía sigue ahí. Las ratas. Las ratas se habrán comido el cadáver. Sigue ahí. Que creo. Esta escalera va a subir donde está el motor del ascensor. Pero claro. ¿Cómo quito el cadáver de en medio? Y ni siquiera puedo usarlo. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No sé si las ratas tendrán algo que ver. ¿Las ratas se comieron el cadáver como se comieron al gato? Puede ser. Puede ser. Claro, el queso. Si hubiera recogido el queso, a lo mejor. Plátano. Usar con... ¿Qué sentido tiene hacer eso? Pues ninguno. Eso lo hace en cualquier sitio, ¿verdad? No. No, 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 no. Es diferente. Cuando estoy aquí. Pone usar con... Signo de interrogación. Sin embargo, cuando está aquí. No se puede usar. Entonces, sí que se puede usar. Algo con el cadáver. Vale, ya no tengo las llaves. Todas las llaves las usé. Aquí no hay nada nuevo. Vale. Alesia necesita el té medicinal de Ranjit. Y aquí sigue diciendo. La puerta del primer piso está cerrada. Ya no. Ya no. Debería estar tachado eso. Puso el plátano con la mesa. Ahí está. Montalbano dará salto de alegría. No pasa nada. Yo pensaba que pasaría algo. Puedo hacer con toda esta agua sucia. He intentado llenar la jarra, pero no ha querido. Bien. Vale. Si en vez de... Hay una nota. La nota dice... Montalbano 8 en punto. ¿Será la hora que poner en el reloj? Mira, estas son las armas. Vale. Si le doy, ya dispara. Es un trozo de carne de cerdo demasiado grande para llevármelo. Pero... ¿Puedo cortarla de alguna manera? Creo que va a tener que ver con... Porque el queso... Comer un trozo de queso no. No puedo cortar. ¿Los plátanos me los puedo llevar? Sí. Puedo seguir llevándome plátanos. Creo que necesito algo para cortar un trocito de carne. Quemador para la leña. Está buscando un cuchillo, pero no. Perdón. abilita. ¿Sí? ¿Sí? Plaid th buggia. Todas rutas lubkedas. OLDED Sí. Todo corretor lo hacía así, pero la mano son zitten. ¿Curretar? Ya hay un plátano en la mesa Así que de uno en uno Vale, voy a ver Voy a buscar a Ranjit Ranjit, ¿has encontrado las flores para la infusión? No, mi buen señor El bosque es oscuro incluso para el instinto de Ranjit Tengo una lámpara, puedo iluminar el camino Eso será de gran ayuda, buen señor Hay que impedir que la mujer barbuda tenga más hemorragia Podría perder el bebé La culpa ¿Sabremos algún día qué has hecho para sentirte tan culpable, viejo? Mi buen señor, Ranjit, padece el dolor y la tortura Pero mi cuerpo castigado apenas refleja lo que Ranjit ha hecho a otras personas Nunca será suficiente ¿Habrá sido él el que creó el incendio? El dolor Cuando te sometías a todos esos tormentos en el circo ¿Cómo podías soportar tanto dolor? La tortura del cuerpo es arte, mi buen señor El arte mejora con el tiempo ¿Pero por qué lo haces? La gente vislumbra el significado espiritual del dolor a través de los tormentos del cuerpo ¿Quieres decir que el dolor es un instrumento de Dios, como la crucifixión? La niña de dos cabezas dijo que la gente siente placer al ver el sufrimiento de otros Que el dolor ajeno alivia el propio, no es tan sencillo El universo es dualidad El dolor de los demás ayuda al espíritu a aprender sin necesidad de sufrir en carne propia El dolor enseña La agonía del cuerpo de Ranjit es un regalo El fakir Las palabras de Ranjit son egoístas No hemos venido al mundo a sufrir, sino a cumplir la voluntad de Dios, que es amor y compasión El anciano es incapaz de perdonarse a sí mismo Ahora entiendo por qué se torturaba Se acostaba sobre clavos, se cortaba pedazos de piel de carne y soportaba toda clase de tormentos corporales A veces perdía tanta sangre que estaba a punto de morir El público lo aplaudía Me da pena y horror recordarlo Las mutilaciones ¿Pero por qué te has mutilado así? Las manos de Ranjit no se pueden lavar, mi buen señor Ranjit debe limpiar la culpa de vidas pasadas hasta que no queden rastros Santo cielo, ¿vas a seguir haciéndolo? Será como dicen las estrellas, Oli el perezoso ¿Qué? No Ranjit, ¿cuándo lo harás? Las estrellas no han vuelto a hablar Ranjit no sabe el por qué Pero no han vuelto a hablar Vale, a ayudar a buscar las flores Sígueme viejo amigo, te mostraré el camino Ranjit caminará detrás de Oliver como un espíritu Venga, vamos allá ¿Puedo de alguna manera quitar? No, no puedo quitar el... El arma No puedo quitar el arma Vale, vamos a buscar las flores Aquí hay una Ranjit, ¿crees que estas flores servirán? Va a decir que no Las flores que hacen falta No son caléndulas, mi buen señor Las flores que está buscando son las que están al otro lado del río Las que están... Aquí Van a ser estas Ranjit, ¿crees que estas flores servirán? ¿Viene? ¿No viene? Ahí está La naturaleza es sabia Eso dicen Aquí hay caléndulas Ya puedes preparar el té curativo de Alesia Ranjit también necesita agua Aquí hay un arroyo Tiene que ser agua pura de lluvia, mi buen señor Ah, vale Me encargaré de eso Ranjit irá a la cocina para adelantar trabajo La mujer barbuda no tiene mucho tiempo Lo que crece en su interior saldrá pronto Cielos Ale no debería haber venido en ese estado Vale, se ha añadido una observación Ranjit necesita agua de lluvia para preparar su infusión Agua de lluvia Vale, ha estado lloviando ¿Dónde puede haber agua de lluvia? ¿Por fuera de la casa? Tampoco que aquí no Porque esto tiene pinta de estar asqueroso Para eso sirve la jarra Yo diría que por aquí nada ¿Por fuera de la casa? Vale, habrá agua de lluvia detrás Aquí Pero está todo cerrado Dice Petrescu quería enseñarme sus plantas Pero no recordaba dónde había dejado la llave Vale, aquí está este A ver si me dice algo diferente ¿Has traído al agua de lluvia, mi buen señor? Pues no, todavía no Me estoy ocupando de ello Nada Vale ¿Estará la llave de esa habitación Dentro del jarrón Que hay que romper con el disco de De ópera? Pero claro El velo dice las ocho en punto No necesito No necesito A ver Las ocho en punto ¿Cómo se mueve esto? Claro, pero estos son los minutos Me falta el de las horas Que será lo que hay que encontrar Seguro que es lo que hay que encontrar Y poner las ocho en punto Hay que dejar esto aquí No necesito Vaya payaso, has conseguido arreglar la luz Pues sí Se había fundido un fusible Pero conseguí arreglarlo Bien hecho con pinche No has perdido tus habilidades ¿Ya? Vale, el incendio o la vida después del incendio Oye, cuéntame dónde has estado después del incendio He estado trabajando en teatro de mala muerte A veces Venancio y yo dormimos bajo las estrellas Te cambiaré por un ventríloco decente en cuanto puedas Eso se lo ha dicho Venancio al hombre Y tú Oliver, cuando saliste del asilo Penshars ¿Qué has estado haciendo? El doctor Jasper me dio el alta el año pasado Hice algunas chapuzas en Scramble Algo de carpintería, pintura, electricidad, ese tipo de cosas Lo mismo que hacía en el circo Pero las cosas no iban bien Cuando vi la carta de Petrescu invitándome a reabrir el circo Vlad Fue como un milagro Caramba, claro Toda la trupe siente lo mismo Son tiempos difíciles Más que cuando me vine de Puerto Rico Más te vale que esta vez no te cagues en los pantalones, payaso No hombre, estoy recuperado Vale La... el incendio ¿Cómo lograste y Venancio y tú escapar del incendio? Estábamos en el andamio con el proyector, ¿recuerdas? Fuimos de los primeros en darnos cuenta de que había un incendio Abajo estaba Isharry, Alesia y tú En cuanto vimos que las llamas quemaban la lona salimos corriendo Nunca olvidaré que me lanzaste al vacío, amigo Ni pa' Si no lo hubiera hecho, no estaríamos aquí ahora, Venancio Por suerte, tienes la cabeza muy dura Vale, la ejecución de Joseph ¿Cómo fue la ejecución de Joseph? ¿Estuviste allí? Ni pa' No, amigo mío No podía soportarlo Solo vi lo que publicaron los periódicos Fue noticia en todo el país Nadie de la compañía se atrevió a ir, ¿no? El doctor Jasper no me... Me contó lo de Joseph casi dos años después Cuando ya estaba recuperado Yo no tenía ni idea La electrocución es una muerte horrible, Oli Dicen que te sale humo de la cabeza y la bolsa que te ponen Se prende fuego, se quema Jesús, nunca pensé que... Cielos, no hablemos de esto, es muy triste Ya está Déjanos ensayar un poco, Oli el perezoso Jake el ventrílocuo Joaquín Dilmer es un buen amigo y un ventríloco excepcional Es casi imposible notar que mueve los labios para dar voz a Venancio A veces no sé quién es quién Me gusta imaginar que el verdadero muñeco es Jake Pero mejor que no lo apague, no estoy solo aquí Vale, no hay nada Vale, ya lo leímos El podio Betsy y Ginger ¿Alguna novedad? Bueno, ¿tú qué crees? No hay ni rastro de Padre Blatt Vale, el incendio no Primero, el museo de 10 centavos de Marjorie Smith ¿Cómo acabasteis en el museo de 10 centavos? Estuvimos más de un año en un albergue para personas sin hogar Pero querían echarnos, ya sabes, el monstruo Tuvimos la suerte de que el periódico publicara un artículo sobre el aniversario del incendio En él se mencionaba que estábamos en el albergue Marjorie Smith fue a buscarnos en persona No podíamos decir que no Esa bruja es famosa por buscar atracciones especiales y talentos Ningún otro circo se interesó por nosotras ¡Qué idiotas! Tuvimos que ir a parar a un museo de 10 centavos de pacotilla ¿Y qué hay de Blatt Petrescu? Tu amor imposible, hermanita Desaparecido Vino a encerrarse aquí alegando que estaba arruinado Bah, no lo culpo, Betsy Cuando ejecutaron al desgraciado de Joseph No volvimos a saber nada más de nuestro padre Blatt Ni del resto de la trup El museo de 10 centavos El museo de 10 centavos de Marjorie Smith Era uno de esos sitios que proporcionaban sustos por una moneda Estaban en los suburbios de Milton City Al este de Maui Un oscuro edificio de ladrillo rojo Era famoso por exhibir auténticas pesadillas en forma de cabezas en conserva Momias demoníacas de todo el mundo Y hasta insectos del tamaño de un perro traído de la selva de Brasil Vale, la serpiente cantora de dos cabezas ¿Volveréis a hacer el número de la serpiente cantora de dos cabezas cuando reina un güri el circo Blatt? Ya no podemos hacerlo como antes Y no porque seamos mayores ¿Por qué no podéis? Era vuestro mejor número No hay otro número igual en todo el mundo Bueno Llevamos 8 años sin contorsionarnos De todos modos tampoco me gusta hacerlo Yo quería volver a practicar Pero últimamente apenas podemos girar Duele mucho Y tampoco teníamos que hacerlo En el museo solo teníamos que quedarnos quietas como maniquíes Hasta que se reunía un buen número de gente Entonces pegábamos un grito y... Un buen alarido Tenías que haberlo visto muchacho Esos idiotas salían corriendo como locos La bruja Marjorie tuvo que ponernos en una habitación especial Tampoco teníamos que cantar en el circo Como en el circo Era bastante aburrido Pero podíamos comer Marjorie nos pagaba una porquería Por suerte solo tenemos un estómago La serpiente cantora 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 de dos cabezas Las siamesas Carver Tenían varios números Pero el mejor era su actuación de contorsionismo Betsy y Ginger Se retorcian de una forma que dejaba sin aliento al público Y ya enroscadas se ponían a cantar Sus voces de soprano y contralto Creaban un coro de sonidos escalofriantes Como su vestido de lentejuela roja Y el haz de reflector Parecía un enorme reptil con escamas de fuego Una auténtica pesadilla Vale Vlad Petrescu Oye Ginger ¿Es verdad que eres la favorita de Petrescu? Ja Mucho más que eso ¿Eh hermanita? Calle de Betsy Cierra el pico Y tú Oliver Eres un payaso chismoso ¿Crees que no me daba cuenta chica? Me hacía la dormida Mientras tu papá Vlad Te hablaba dulcemente al oído En boca cerrada No entran moscas cariño Recuerda eso Vale El incendio Cuando pedí ayuda para rescatar a Alesia de las llamas Saliste escorriendo He olvidado muchas cosas Pero eso no ¿Es una queja del señorito? Tu querida Alesia era problema tuyo No nuestro Oliver Yo quería ayudar Pero cuando estamos asustadas Ginger Hace lo que quiere Lo siento Oh venga ya hermana Si no fuera por mi Ya estaríamos muertas Deja de hacerte la romántica Después hablamos Tengo que irme Vale Dominic Ya le he preguntado todo Supongo que no desaparece Por si quieres preguntarle de nuevo Por si se te ha olvidado algo Si lo necesitas para alguna cosa El oso Nada Ah y esto Bruto no sobrevivió al incendio Cuando pude ir a por él Después de sacar a Ranjit De la carpa Ya era demasiado tarde Nunca entendí Como conseguiste escapar todos Solo recuerdo algunos detalles Tenía mucho miedo Sé que logré sacar a Alesia De la carpa principal Debí ayudar a mucha gente Oli Entrabas y salías de la carpa Entre el humo y las llamas Fuiste muy valiente Arriesgando tu vida Tú también Tom Pues no sé qué hacer ahora Es que no se me ocurre qué hacer A ver El plátano Lo puedo descartar Voy a descartar Porque son infinitos Y además ya lo he usado Lo he usado En el plato ese que está ahí Y son infinitos Puedes ir a la cena Que está en la cocina Y llevártelo El tónico También lo puedo descartar Porque también son infinitos Pero no le he usado Medicina antipsicótica Espera, espera, espera Espérate No será Eh, no Por aquí no No, por aquí no Vale No será que esto Sí que es una alucinación de verdad A ver No voy a volver a este maldito asilo Se lo va a beber El mismo sabor a sangre que odiaba Cuando estaba en el asilo Pero funciona, el demonio se ha ido Anda Tengo miedo El tónico del doctor Jasper Elimina las alucinaciones de mi cabeza Pero estoy asustado Es como si no hubieran servido de nada Los años de rehabilitación en el asilo Penharst Los tratamientos, la agonía Tengo miedo, madre Estos cuerpos sin cabeza Me recuerdan cosas muy tristes Polvo, silencio, la carne consumiéndose alrededor de los huesos El fin de la vida Esto es mucho peor Que las visiones que sufría después del incendio ¿Qué puedo hacer, señor? ¿Acaso es esta una de tus pruebas? O sea que sí que era una alucinación Ay, no hace falta de rezar Es una alucinación Y el otro cadáver que vimos sin cabeza también O sea que no están haciendo Y quizá el gato No, el gato no puede ser Porque hay manchas de sangre en el suelo Yo creo que el gato era real Vale, perfecto Y esto servirá Para arreglar el motor Aquí está el problema Se ha cortado la correa de transmisión Tendría que cambiarla para que vuelva a funcionar Vale, esto es el ascensor El motor del ascensor Y vamos a ver si encontramos algo por aquí Cartel El antiguo cartel del Circo Blatt Empujar el cartel, sí Vale Y detrás hay Botella pequeña La botella está llena de disolvente Disolvente ¿Para qué? Disolvente ¿Para qué necesito disolvente? Oh Dios Petresco tenía unos cuantos de estos Sí, ya lo hemos visto Otro Me está diciendo que tengo que volver a tomar Abrir el baúl, sí Aquí está, megáfono Ya está, lo tengo Es el megáfono de Petrescu Un poco chamuscado El espectáculo no comenzaba Hasta que el viejo Hacía su célebre presentación Ostras, ostras, espérate ¿Quién me dice? ¿Quién me está atacando? Vale, si subo Y utilizo otra botella de tónico ¿Desaparece? Oh, ese sí que es real Vale, me voy a llevar otra botella de tónico Pero ya sé Para qué se utiliza el megáfono Vale, lo voy a utilizar Aquí El gramófono encaja perfectamente con la corneta Y ahora Girar la manivela Y cae una llave Si no fuese de madera Se me habrían roto los tímpanos Idiota Lo siento, Jake Llave Llave del jardín trasero Vale Perfecto Quiero hacer la prueba No sé si a ese bicho Se le puede Hacer desaparecer Con el tónico Te ha mordido una rata En serio ¿Por qué te ha mordido una rata ahora? ¿Por qué te ha mordido una rata ahora? Las armas son un instrumento de Satanás Pero no me siento seguro aquí Más vale estar preparado Ahí está La está cargando Tengo tres balas Vale, ahora sí Voy a ir a la cocina Otra rata que me ha mordido Antes no me mordían Antes no me mordían Ahora en cuanto tiene un poquito de estrés Empieza a escuchar voces Vale, es la llave de esta puerta de aquí La lámpara apenas ilumina Necesito Necesita que lo seno Me va a atacar algo aquí, ¿verdad? El estrés El estrés El estrés El miedo Hablo Está muerto ¿Qué le habrá pasado? Me recuerda a Sullivan Me recuerda a Sullivan El caballo de Betsy y Ginger Pobre criatura de Dios Un caballo muerto Intento no pensar en el viejo circo Vlad Pero esa pobre criatura me recuerda a Sullivan Era un estupendo ejemplar entre los animales del circo El preferido de Petrescu y su dichosa siamesa El mismo entrenó a Betsy y Ginger para que montaran de pie a Sullivan y dieran vueltas Al trote por la pista principal Si hubieras visto aquello, madre Era un número patético Pero el público las aplaudía tanto como a Harry y a mí No cambia nada ¿Qué tiene aquí? Una herradura Una herradura Mi madre decía que traen buena suerte Tengo un hueco más Puedo combinar el disolvente con la lámpara No Necesito keroseno Es la tapa del túnel del desagüe No sé cómo quitarla Aquí todo le está dando miedo El estrés está subiendo Pidón de keroseno Ese olor Es un bidón lleno de keroseno Ha llenado la lámpara Otra vez Otra vez el bicho Voy a tener que traer más Más tónico No tengo, ¿verdad? No Es que me quiero dejar huecos libres por si hay que recoger algo Lápida Doctor Jacob Petrescu Te recordamos con amor Tus hijos Vlad y Joseph 1829-1906 Es el padre de Vlad Vaya, cuánta hipocresía Los Petrescu nunca se llevaron bien con su padre Los Petrescu Jacob y Madison emigraron de Rumanía No se llevaban bien Jacob maltrataba a toda la familia Quería que Vlad fuera abogado Y siempre pegaba a los dos chicos Joseph se largó muy joven Después de que su madre se suicidara Vlad, en cambio, no lo hizo hasta que el viejo murió Jacob se cayó por las escaleras de la casa Petrescu Es horrible que estén enterrados en su propio patio Madison Lazar Petrescu Madre y esposa inolvidable 1832-1890 Hay otro bicho aquí Agua Esto es lo que necesito Agua de lluvia Barra con agua Ya tengo el agua de lluvia Tengo que darse la Ranjit cuanto antes Barril Es un barril para recoger agua de lluvia Paramba La tubería está partida Vale, pero ¿Me dices algo? No Un cuchillo Me lo llevo No está afilado Y parece que alguien lo usó para cortar carne recientemente Cadena con candado Es una cadena cerrada con un candado Ya está Vale, ya sé para qué sirve la... Creo que sé para qué sirve el cuchillo Vamos a salir de aquí Te ha mordido una rata encima Lo que faltaba A ver, reza Se acaban las voces Le doy a Ranjit Agua Ranjit, ya tengo el agua de lluvia Tienes un gran espíritu Oli el perezoso Ranjit preparará el té de Caléndula La infusión está lista, mi buen señor Calmará el dolor y la hemorragia durante un tiempo Se la llevaré ahora mismo a Alessia Gracias Lo que crece en el vientre de la mujer Barbuda está maldito ¿Qué dices, viejo? Una vida en camino Ranjit preparó la infusión para calmar los dolores de Alessia Si es tan buena como las que aplicaba a su propio cuerpo Atormentado por clavos y cuchillos Alessia no tardará en encontrarse mejor El fakir habla de forma enigmática casi todo el tiempo No tendré en cuenta sus palabras Ningún bebé nace maldito por voluntad de Dios Vale, me llevo el té Y aquí hay un problema No tengo hueco Creo El cuchillo hay que usarlo con la carne No, no puede llevar más objetos Si es eso ¿Se puede empuñar el cuchillo? Si Tengo pistola y cuchillo Necesito librarme de algo del té, supongo Oliver ¿Tienes el té? Aquí está Oh, bien Harry Dime, querida ¿Podrías darme un momento para hablar con Oliver a solas? Ale Pero... Por favor Confía en mí Solo serán unos minutos De acuerdo Estaré arriba ensayando mis espectáculos de magia Una flor para mi reina Siempre tan caballero, cariño Te lo agradezco Quiere hablar contigo Sé breve Alesia y el bebé necesitan descansar Claro, Harry No te preocupes Se ha añadido una observación nueva A ver Ale ¿Cuánto tiempo sin vernos? Oliver Vale Tu vida después del incendio ¿Qué ha sido de vosotros todos estos años? Os perdí el rastro a todos El asilo cierra muchas puertas, ya lo sabes Lo mismo que el resto Tuve que rehacer mi vida Fue todo muy complicado sin el circo El asilo Penhurst Recuerdo cuando nos contabas cómo era la vida en el asilo Penhurst Ahora yo también lo sé Creo que es un error llamarle asilo a eso Es un manicomio No es un asilo Porque es que en inglés se llama asylum Pero la traducción de asylum no es asilo Es manicomio Así que creo que es un error de traducción Yo también lo sé Sentí mucho que te interesasen Pensé en visitarte muchas veces Pero no me atrevía a volver a Scramble Lo entiendo Me acordaba de ti todos y cada uno de los días El bebé ¿Y qué hay del bebé? No es hijo de Harry, ¿verdad? No, no es de Harry Ahora está conmigo para hacerme compañía Decidió hacerse cargo del bebé Ah, pues no No es su hijo entonces ¿Y quién es el padre? ¿Te abandonó? No Preferiría no hablar de eso ahora Es solo que... Oliver, necesito un favor Dime ¿Qué quieres que haga? Necesito mi bolso Tengo ahí la medicina Se me olvidó en la estación del tren ¿La medicina para el bebé? Eso es La necesito ¿Lo entiendes? No se lo puedo pedir a Harry ¿Me ayudarás? Claro que sí Yo me encargo No se lo digas a Harry, por favor Será nuestro secreto No te preocupes Nadie lo sabrá Vale, sé dónde está el... Entiendo Aquí tienes el té que preparó Ranjit Bébetelo, te sentirás mejor Está bien, gracias, Oli Echaba de menos las infusiones de Ranjit Necesitas descansar Oliver, yo también te he echado de menos todos estos años Vale He pensado en ti todos los días Los caminos del señor son inescrutables Solo quiero que seas feliz Me alegro por ti y por Harry Gracias, Oliver Esperaré a que vuelvas con mi medicina Bebe el té y descanso un poco Nos veremos pronto Vale, yo sé dónde está el tren, la estación de tren Ya intentamos ir antes Alesia ya tiene el sute Ruego a Cristo, nuestro señor Que la infusión del Fakir Alivie su dolor Ni siquiera estar con ella Mientras se recupera Quisiera, quisiera estar con ella Mientras se recupera Pero Harry parece incómodo Cuando me acerco Creo que está celoso Porque piensa que le oculto algo Yo solo intento ayudar Espero que mi Ale Pueda regresar En el primer tren del lunes Magui No es el mejor lugar Para tener un bebé Vale Tengo un hueco libre Y creo que tengo que usarlo Para la medicina Tengo un hueco libre Ah, el puente se ha roto El puente está quemado Vale B3Q Oliver Hombre Por poco me mató del susto ¿Qué estás haciendo aquí? Alesia olvidó su bolso En la estación del tren Voy a buscarlo Pero el puente Le cayó un rayo Espero que no sea un mal presagio Puedes usar el bote Para llegar a la estación Pero las amarras se soltaron Y se alejó con la corriente Qué mala suerte ¿Y usted dónde se ha metido? Estábamos todos esperándole Silencio, muchacho Necesito que te encargues de la cena ¿Podrías ayudarme con eso? No se me da muy bien la cocina Recuerde que en el circo Solo me encargaba de las reparaciones No seas tonto Oliver Busca la receta en la cocina Y hazla Volveré contigo En cuanto acabe con Joseph A trabajar Señor, Joseph está muerto ¿Se encuentra bien? Muchacho Todavía hay cosas que no sabes Pronto estaré con vosotros Ve a preparar la cena Haz lo que te digo La cena P3Q desvaría Pero voy a seguirle la corriente No veo qué más puedo hacer Todo esto es muy confuso Buscaré la receta Y haré lo que me pide La truck está ansiosa Por echarle Echarse algo al estómago Pero entonces Sigo sin poder ir Aunque dice que podía usar Una barca Pero no A no ser Que pueda ir Por el otro lado Por la parte de atrás De la casa De la casa Dios